La parroquia de Cixipamba recibió la grata visita de estudiantes de la Universidad de SUNY Osuego, quienes gracias a los acercamientos de la Fundación Semilla Ambiental y la Junta Parroquial pretenden implementar un centro meteorológico en el sector con la finalidad de medir la intensidad de las precipitaciones y detectar las épocas más factibles para la siembra de productos. Tenemos 10 estudiantes aquí al Ecuador y nosotros trabajamos con la Fundación Semilla Ambiental y de allí por la Fundación Semilla Ambiental que trabaja aquí en Cixipamba, estuvimos aquí para aprender del agua, de la gente, de la salud. Hemos traído una estación meteorológica que puede ayudar, yo soy de ciencias políticas y el otro profesor es biólogo, pero pienso que en la comunidad dijeron que necesitan o quieren saber más de qué es la conexión entre el clima y agricultura y cosas así. El cielito será el lugar escogido para la ubicación de los equipos al ser considerado uno de los más altos del sector. El aspecto turístico será otro de los factores que se dinamizará una vez instalado este equipo de alta tecnología. El objetivo principal de la estación es ver en este caso el sistema meteorológico para poder después brindar una mejor información no solo al Parque Nacional Cayambecoca y también a la gente que puede aprovechar la información para a futuro tener unas mejores siembras, para ver cómo está la temperatura ambiente, cuánto es el grado de pluviosidad, o sea la cantidad de lluvia que tiene el sector de la parroquia. Y dependiendo de eso se va haciendo un pequeño análisis climatológico y ahí se va aprendiendo del clima para que vean cuándo se tiene una mejor cosecha dependiendo de los resultados de la estación que vaya dando. Los moradores de Cixipamba por su parte ven con buenos ojos esta iniciativa que les permite además recibir a visitantes de extranjeros que inyectan la economía del territorio. Esta estación va a estar en la parte, o una de las partes más altas en este caso de Cixipamba que es el Cielito, que es una de las comunidades en la parte alta de la parroquia. Y por el momento no se la ha instalado, pero está lista para ser instalada. La situación es en la posición en la que debemos tenerla, la que nos ha prestado para poder hacerlo en esta semana que hemos estado aquí. Pero esto lo vamos a hacer máximo en este mes que está por finalizar o máximo en febrero.